de el tremendo Zurdo Sánchez. Me parece que ha sido un poco más inteligente Víctor Olivo en este inicio de combate esperando a su rival, contragolpeándolo un poco y los pocos golpes que ha conectado bastante efectivos que me parece eso también ha sido muy importante. Por ahí trata de reaccionar el Zurdo Sánchez ya prácticamente en la recta final en los últimos segundos de este primer episodio de esta pelea. Suena la campana y termina el primer rato. Nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos aquí al CUN. ¿Te gustan las artes marciales? Ven y conócenos. Estamos en Hermosillo y somos los mejores en la enseñanza del Taekwondo desde las categorías de iniciación hasta avanzados y contamos con cinco instructores en la disciplina. Nuestros reconocimientos nos garantiza la enseñanza del Taekwondo. Atendidos por el maestro Arturo Rodríguez Atondo. Cinta negra Cuarto Dan. Estamos ubicados en Boulevard Solidaridad y San Blas. Número 651 Altos, Colonia Libertad Doyen Sindicato ENEF Excelencia Olímpica Pescadería Alex. Te ofrecemos el mejor marisco que ayer durmió en el mar. Contamos con manta, cazón, cochito, camarón, lisa, largo. Suena la campana y nos vamos al segundo round. Así que ya fue, pasó el primer estudio, el primer round de estudio para ambos pugilistas. Sin embargo, vimos arriba en las papeletas a Víctor Emanuel Olivo Ernesto. Así es, el round se lo lleva a Olivo hasta el momento 10 a 9 por parte de Olivo. Cuando conecta muy bien Jonathan Sánchez con la izquierda, hace trastabillar a Olivo. Vaya, lo agarró mal parado y vino esa muy buena izquierda cortita por parte de Jonathan Sánchez. Una pelea que se va a tornar parejita, aunque parece que Olivo se le ve con mucho más potencial en su pegada. Así es, y me parece Ernesto, voy a coincidir en ese punto contigo. Veo a Víctor Olivo un poco más cómodo arriba del cuadrilátero y sobre todo los golpes que ha conectado bastante sólidos. Por ahí el golpe que mencionábamos de Jonathan Sánchez, encontrando no bien plantado en el cuadrilátero a Víctor Olivo y por ello me parece, se dio ese golpe, pero me parece que Olivo está haciendo una pelea un poco más inteligente. Por ahí entra el intercambio de golpes, conecta una izquierda poderosa que le dolió, que le hizo daño en la humanidad de Jonathan Sánchez, que se desboca al frente y que eso me parece lo puede aprovechar Víctor Olivo. Así es, se está desbocando, se está soltando la izquierda en forma de volado, se lo está telegrafiando muy bien Víctor Olivo y ahí lo está contragolpeando, vaya, lo está agarrando con la derecha. Víctor Olivo haciendo una pelea inteligente, Víctor Olivo está tomando muy bien la distancia y es el que está tomando la iniciativa hasta este momento de esta pelea. Cuando vemos otra vez con la derecha, al momento que quiere soltar la izquierda Jonathan Sánchez, viene la derecha por parte de Víctor Olivo y lo conecta y ahí ha sido el tenor de esta contienda. Y está aprovechando los descuidos la guardia, el Zuro Sánchez, para que impacten los golpes de Víctor Emanuel Olivo. Ya está transcurriendo el segundo round y usted se lo está presenciando a través de Capital Deportiva TV.com, el espacio que le lleva a cabo los eventos en el Estado de Sonora. Vemos a Víctor Olivo como rápidamente busca estratégicamente conectar en las zonas blandas, pero también en la superficie y en la humanidad del Zuro Sánchez. Un Zuro Sánchez que lo vemos ya un poco desgastado también en este segundo round de esta contienda boxística, Ernesto. Así es, vaya, la pelea Sánchez no se ha acomodado, si se fijan, se tira golpes, se avienta y se queda dentro. Y Víctor Olivo otra vez lo vuelve a agarrar con esa derecha. Yo creo que no se le ha aprendido Jonathan Sánchez. Cada vez que quiere entrar Jonathan Sánchez, Víctor Olivo lo conecta con la derecha entrando. Y bueno, ahí ha sido el tenor de esta pelea. La pelea, hasta estos momentos veo muy bien a Víctor Olivo dominando momentáneamente a Jonathan Zuro Sánchez. Me parece que aquí tenemos que regresar a lo que habíamos comentado en las peleas atrás, Ernesto. Fernando, no por ir al frente vas a ser más efectivo en el combate. Me parece que el estar bien parado, el estar esperando el contragolpe de tu rival, me parece que ha sido la clave para que en este momento Víctor Olivo esté haciendo una muy buena pelea. Está a punto de finalizar el segundo round. Vámonos a una pausa y regresamos. Pescadería Alex, te ofrecemos el mejor marisco que ayer durmió en el mar. Contamos con manta, cazón, cochito, camarón, lisa, argo, pulpo, callo. Contamos con los mejores ceviches preparados para llevar pescado y camarones empanizados. Deditos de pescado, chiles rellenos y filetes empapelados. Freímos su pescado gratis. Ordena y recoja al 210-09-52. Limpio, rápido y seguro es Pescadería Alex. Plan de Ayala y Héroes de Cabor, que esquina Colonia Ley 57. Pescadería Alex. Michelle Eventos. Contamos con renta de sillas, mesas, carpas, asadores, manteles, plantas de luz, calentadores de gas, carritos de hot dogs. Suena la campana aquí en CapitalDeportivaTV.com y nos vamos rápidamente a las acciones Ernesto Samuel porque cada vez se está poniendo más candente esta contienda boxística. Vamos a ver, ahí es un empujón, lo vio bien el referee Octaviano López. No cuenta la caída, solamente lo empujó Jonathan Edensuro Sánchez cuando ya está empezando a subir de tono la pelea en este tercer asalto. Así es Ernesto, me parece que Víctor Olivo tranquilo, se le nota un poco más pasivo en la pelea que está haciendo por ahí. Algunos abrazos que me parece empiezan a ensuciar un poco el combate, sin embargo, Jonathan Sánchez lo siento yo un tanto desesperado en algunos lapsos del combate por tratar de hacer algunas combinaciones de golpes que no tienen resultado positivo y por su parte Olivo haciendo bien su trabajo paradito al contragolpe, cachando a su rival cuando llega, cuando entra, entra desbocadamente Jonathan, el surdo Sánchez es cuando lo cacha y conecta golpes importantes. Y es que ya lo tiene estudiado Olivo a Sánchez, sin embargo, no ha podido impactar esos golpes el surdo Sánchez. Vamos a ver cómo transcurre el tercer episodio aquí en el centro de sus múltiples Ernesto porque la verdad tiene que recuperarse Sánchez porque está viniendo de atrás, sin embargo, Olivo, pues no deja, no deja de tirar golpes. Esa combinación que acaba de hacer Jonathan Sánchez es la que tiene que hacer en la pelea, conectar 1-2 y después no dejar que abrazarlo o no dejar que Víctor Olivo le trate de conectar. Ahí volvió a agarrarlo otra vez 1-2 y lo vuelve a agarrar. Ahí, exactamente ahí es donde debe de ser. Y bueno, Jonathan Sánchez puede ser que cuente la pelea, por lo pronto hay un pequeño break. Jonathan Sánchez le da el tiempo necesario para acomodarse bien el surdo a Víctor Olivo y continúa la pelea. Vaya, parece que encontró la llave Jonathan Sánchez, pero Víctor Olivo sigue conectando esa derecha por en medio de las manos de Jonathan Sánchez cuando lo vuelve a conectar con una muy buena derecha. Lo dicho, ahí lo está agarrando con esa derecha, puede ser la llave para la victoria de Víctor Olivo sobre Jonathan Sánchez. Otra vez se vuelven a encontrar y bueno, otra vez están lanzando golpes. Vaya, Jonathan Sánchez está siendo ahora un poco más productivo, pero no le está haciendo suficiente para llevar ese round y sigue conectando abajo Jonathan Sánchez para tratar de mermar a Víctor Olivo ya en los rounds finales. Unos golpes a las zonas blandas por parte de Víctor Olivo hacia la humanidad de Jonathan Sánchez que me parece han terminado por provocar golpes como este que acaba de darse. Un golpe recto al rostro de Jonathan Sánchez que termina por favorecer bastante a Víctor Olivo en cuanto al combate que está haciendo hasta el momento. Así es, vamos a ver cómo transcurren estos ya últimos segundos del tercer episodio. Sin embargo, vemos el castigo hacia la humanidad de Sánchez porque no ha respondido con golpes que cuenten hacia los jueces. Vamos a ver cómo cierran este tercer episodio porque todavía falta mucho de esta contienda, Ernesto. Así es, solamente faltan 10 segundos, ya se prenden las luces ámbar y parece que Olivo continúa dominando esta pelea aunque Sánchez ya está empezando a golpear. Michelle Eventos. Contamos con renta de sillas, mesas, carpas, asadores, manteles, plantas de luz, calentadores de gas, carritos de hot dog, bocinas reproductoras USB con tripié. Todo para que tu evento social sea inolvidable. Estamos en calle Camelia número 523-A entre Carlos Caturegli y López del Castillo, Colonia Condesa. Michelle Eventos. Hacemos de tu celebración una diversión. Teléfono 312-0279, celular 6623-668244. Horario de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Ya lo sabes, Michelle Eventos. Hacemos de tu celebración una diversión. Ven a saborear las más ricas pizzas a la leña, 100% artesanales, hechas a mano. Eranis en Flakey's Peace. Suena la campana y nos vamos al cuarto round cuando sale. Muy bravo Jonathan Sánchez porque sabe que va bajo las papeletas Ernesto pero esa es la calidad de boxeadores que están arriba del cuadrilátero en esta cartelera puro poder. Así es, ni el saludo se dieron, vámonos, sonó la campana, se acercaron y a soltar golpes. No se quieren ni tantito estos dos peleadores que bueno, se hicieron de palabras en las redes sociales, se hicieron de palabras en las ruedas de prensa, se hicieron de palabras en la ceremonia de pesaje y ahí están los dos arriba desquitando su coraje deportivamente. Así es, vamos a ver quién sale victorioso de esta gran batalla arriba del cuadrilátero. El centro de usos múltiples cuando vemos rápidamente un intercambio de golpes. Sin embargo, ahí está viendo esa derecha abajo y arriba que está conectando Jonathan Sánchez sobre la humanidad de Víctor Olivo. Y está en malas condiciones Olivo, se resintió de esa derecha que le conecta el sur de Sánchez y por ahí podría decir la llave conectando abajo, tirando arriba a dos manos. Qué buena combinación por parte de Jonathan Sánchez y ahí está la pelea parejita, parejita. No se puede decir que hay un ganador, hasta eso que todavía apenas son los rounds de inicio. Esta pelea está pactada a 10 saltos en la categoría de los Super Moscas. Me parece que Jonathan Sánchez encuentra un camino donde empezar a hacerle daño a Víctor Olivo, aunque vuelve a responder Olivo a las combinaciones de golpes de Jonathan el sur de Sánchez. En ese momento en el que lo puso mal, me parece que era un momento importante de la pelea donde podía continuar haciéndole daño a su rival. Parece que retoma confianza a Jonathan el sur de Sánchez. Por su parte, Víctor Olivo no cambia la estrategia, no cambia la forma de pelea, esperando a su rival al contragolpe y siendo efectivo. Ahí lo volvió a encontrar con una muy buena izquierda Jonathan Sánchez en la salida de Olivo y va hacia el frente Olivo, no tanto con mucha certeza cuando encuentra una izquierda muy bien Olivo de cuatro golpes que tiró, nada más conectó uno y muy buena derecha por parte de Jonathan Sánchez de Oper lo vuelve a encontrar a Olivo. Le hicimos una pelea muy pareja, pareja para los jueces. Va a ser muy difícil dar un veredicto hasta este momento en este round. Bien, parece que físicamente los muchachos se ven muy bien hasta este momento. El tercer episodio, excelente presentación la que están haciendo tanto Víctor Olivo como Jonathan el sur de Sánchez que en este momento se encuentran en el famoso abrazo que se le conoce al boxeo. Se sueltan y rápidamente van a los golpes demostrando esa gran rivalidad que existe fuera del correlatero. Así es, y en la grada pues también actúa la grada. Cada vez que conecta a Olivo la gente grita. Cada vez que conecta a Jonathan Sánchez la gente grita. O sea, está muy dividida también las gradas aquí en el Centro de Usos Múltiples. Aunque me parece que con ligera ventaja para el Hermosillense. Me parece que Víctor Olivo trajo porra esta tarde. Así es, y hay muy buena también cantidad de, vaya, de que viene gente del poblado Miguel Alemán cuando ya se prenden las luces ámbar y se vuelve a aventar Jonathan Sánchez no encontrando a su rival. Y bueno, así finaliza otro round más de esta pelea de campeonato estatal Super Mosca. Ven a saborear las más ricas pizzas a la leña, 100% artesanales, hechas a mano. Eranis en Flakey's Pizzas. Ven y haz la combinación a tu gusto. Contamos con más de 20 ingredientes a escoger. Eranis en Flakey's Pizzas. Además contamos con las mejores alitas horneadas y ensaladas a tu gusto. Gracias. 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 Con esta combinación de par de golpes, creo que si la combina con uno más en la recta final puede ser fulminante. Así es, cuando ya vemos que los peleadores, cuando vuelve a agarrarlo con una izquierda, lo vuelve a agarrar muy bien Olivo a Sánchez y la pelea se le está higiendo prácticamente a Jonathan Sánchez. Tienen que empezar a mover un poco más su cintura, usar más el jab para crear una distancia y sobre todo soltar un poco más de poder hacia el cuerpo para que se quede un poco más parado Olivo. Me parece que en este round, algunos de los golpes que ha lanzado Jonathan Nessurdo Sánchez, al menos en esta recta final del combate, muchos al aire, muchos sin destino final. Situación que está aprovechando Víctor Olivo. Situación que está aprovechando Víctor Olivo. Pesco de seis y media de la tarde a una de la mañana, descansamos los miércoles. Eranis en Flakey's Pizzas, las mejores de la ciudad. Pescadería Alex, te ofrecemos el mejor marisco que ayer durmió en el mar. Ya estamos de regreso en este otro episodio más en esta velada boxística, la pelea estelar de esta velada boxística. Puro poder en el centro de usos múltiples de Hermosillo, la pelea estelar por el campeonato estatal Super Mosca, avalado por la Fecon Box y el Consejo Mundial de Boxeo. Así es, ya estamos ya en el sexto round. La pelea se está haciendo vieja, la pelea se la está llevando Olivo hasta estos momentos. Yo llevo una tarjeta que no es oficial. Extraoficial. Es una tarjeta extraoficial y veo ganar por tres puntos, 49 a 46, hasta este momento a favor de Víctor Olivo. Una pelea donde a Jonathan Sánchez se le han notado desesperado por algunos momentos, en otros momentos no ha podido encontrar su distancia y sobre todo encontrar su buen golpeo. Por parte de Estello se ha visto en Jonathan Sánchez que de repente puso en malas condiciones a Víctor Olivo, pero Víctor Olivo ha hecho el trabajo para llevarse la pelea. Me parece que hay que destacar mucho la estrategia que ha plantado la esquina de Víctor Olivo, trabajar al contragolpe, esperar al rival, esperar cualquier descuido por parte de Jonathan. Jonathan Súrdo Sánchez cuando vuelve a conectar Víctor Olivo, una derecha fuerte al rostro de su rival, de Jonathan Súrdo Sánchez que vuelve a ser mella en este pugilista. Cuando se encuentran los dos peleadores de nueva cuenta en el centro del cuadrilátero, me parece importante el hecho de que Jonathan Sánchez vuelva a recuperar la confianza. Me parece que en la recta final de estos últimos episodios ha fallado muchos golpes, muchos golpes poderosos, los ha lanzado pero no han encontrado destino final. Así es, y otra vez lo vuelve a encontrar Víctor Olivo con el jab. La derecha ha hecho mucha mella en Jonathan Sánchez. Cada vez que tira a la derecha Víctor Olivo, sí llega a impacto del zurdo Jonathan Sánchez. Y la pelea la está llevando ya en una cierta forma a comodidad por parte de Víctor Olivo. Víctor Olivo de pantaloncillo azul, Jonathan Sánchez de pantaloncillo blanco con el rojo, con guinda y bueno, la pelea hasta estos momentos ha tomado un break porque ambos peleadores lo han dado mucho en este combate. Me parece que este round ha sido más de descanso para ambos peleadores por ahí. Algunos sí tratando de hacer daño uno en la humanidad del otro. Sin embargo, me parece que este episodio lo han tratado de tomar para tomarse un respiro. Cuando en este momento Víctor Olivo se olvida de ese respiro y con una importante combinación de golpes vuelve a hacer daño sobre la humanidad de su rival de Jonathan, el zurdo Sánchez. Igual como lo ha hecho en todo el combate cuando responde el zurdo Sánchez. Gracias. 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 Bien, estamos de regreso en el centro de usos múltiples. Séptimo capítulo de la pelea estelar de esta noche Víctor Olivo enfrentándose a Jonathan El Zurdo Sánchez cuando vuelve a tratar de ir al frente Víctor Olivo tratando de hacer daño En la humanidad de su rival, de Jonathan El Zurdo Sánchez, hablar de lo que ha Pasado en estos episodios del combate Me parece que ligera pero al fin Ventaja para Víctor Olivo en el combate Así es, de hecho solamente Un round yo lo más le he dado a Jonathan Sánchez, no ha podido Jonathan Sánchez con la movilidad De Víctor Olivo incluso Podríamos decir que en los rounds Futuros podría llegar el knockout De Víctor Olivo, todavía Se le ve cuerda a Jonathan Sánchez Todavía se le ve pundonor, se le ve Se le ve, vaya Potencia en las piernas a Jonathan Sánchez, pero no ha podido Conectar a Víctor Olivo En combinaciones y por ello pues Hasta ahorita el pantaloncillo azul Dice que se está llevando la contienda Me parece que Jonathan El Zurdo Sánchez no ha podido Descifrar la estrategia que trajo El día de hoy Víctor Olivo, un Víctor Olivo Muy rápido y sobre todo con una estrategia Muy buena, trabajando al contragolpe Por aquí empieza a tratar De ensuciarse un poco la pelea, un poco el combate Sin embargo me parece que si Jonathan Sánchez Pretende ganar este combate, necesita revertir La situación y la necesita hacer ahora mismo Encontrar Encontrar, vaya, un resquicio Hacer una combinación distinta Es lo que necesita hacer Jonathan Sánchez Porque, vaya, la pelea La pelea, este, ha estado A favor en todo momento De, de, de Víctor Olivo Debido a que Ha sido más Descifrable, vaya, ha sido Mejor estudiado La estrategia de Víctor Olivo Ha sido, ha tenido mejor Vaya, ha estudiado mejor a Jonathan Sánchez Que su rival Su rival, Jonathan Sánchez A Víctor Olivo Pero llegan a los minutos de la desesperación Este combate se está ya por acabar Faltan tres rounds, todavía falta mucho tiempo Pero sin embargo, cuando sabes que vas abajo Ernesto Samuel Pues llegan a los momentos de desesperación Y hace el boqueo cochino Claro, claro Y más que todo Llega a tratar de, 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 de Darle un golpe Que cambie, que cambie la pelea Que, vaya, un golpe de nocado O vaya, o un power punch Pero No, no, no llega No llega, no llega No se le ve el potencial A, a, a Jonathan Sánchez Para poner en malas condiciones A Víctor Olivo A Víctor Olivo Y sí, Víctor Olivo Tiene el potencial de poner en malas condiciones A su rival, Jonathan Sánchez Sin duda, me parece que estamos muy cerca De que se llegue Ese combate Apenas que sucediera Algo extraordinario Para que la situación Pudiera revertirse Una pelea muy inteligente Por parte de Víctor Olivo Esperando a su rival Me parece que Es cuestión de tiempo Para que la victoria Se la lleve El originario de aquí De Hermosillo, Sonora Ya sea por la decisión Porque está ganando En las tarjetas Hasta el momento O bien Que pueda apretar Que ponga la piel En el acelerador Y que pueda ganar Esta pelea Por la vía del Noca Así es Cuando ya solamente Faltan unos segundos Para que acabe Este asalto El séptimo Pescadería Alex Te ofrecemos El mejor marisco Que ayer durmió en el mar Contamos con Manta Cazón Cochito Camarón Liza Argo Pulpo Cayo Contamos con los mejores ceviches Preparados para llevar Pescado y camarones empanizados Deditos de pescado Chiles rellenos Y filetes empapelados Freímos su pescado gratis Ordene y recoja Al 210-09-52 Limpio, rápido y seguro Es Pescadería Alex Landia y Ala y Héroes de Cabor Que esquina Colonia Ley 57 Pescadería Alex 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 ¿Te gustan las artes marciales? Ven y conocen Estamos en Hermosillo Y somos los mejores En la enseñanza del Taekwondo Desde las categorías De iniciación Hasta avanzados Y contamos con Cinco instructores En la disciplina La campana Compañeros Y sí En las emociones fuertes Aquí en el centro Son múltiples De puro poder Esta cartelera boxística Protagonizada por Víctor Rivo Y Jonathan En surdo Sánchez De la costa de Hermosillo Cuando en un momento Parecía Pues que el surdo Sánchez Venía con más power Sin embargo La ofensiva Y la estrategia De Olivo Ha sido más poderosa Arriba del cuadrilato De Renoso Así es Y bueno Lo que ha intentado Jonathan Sánchez Lo ha sabido descifrar Víctor Olivo Nada más Le queda A Jonathan Sánchez Hacer el intercambio De golpes Y tratar de encontrarlo Tratar de que Un golpe De una izquierda Lo pueda poner En malas condiciones Cuando vemos otra vez Esa derecha Arriba Por parte de Víctor Olivo No se la ha podido quitar En toda la noche Jonathan Sánchez Me parece que ha hecho una pelea Luego vemos al surdo Sánchez Como en su esquina Ya le dijeron Apriétale Apriétale Porque vas abajo Y esta pelea Si se la quiere ganar La tiene que demostrar Al rival cuadrilátero Ernesto Así es De hecho Sigue golpeando abajo Para tratar de minarle Las piernas Jonathan Sánchez A Víctor Olivo Pero ya estamos En el octavo round La pelea Se le está higiendo A Jonathan Sánchez Y tiene que buscar El knockout Tiene que ir Con los golpes de poder Porque ya De seguro En las tarjetas Está muy abajo Y por decisión No se la va a poder Llevar Jonathan Sánchez Así es Ernesto Me parece que Es remar Contracorriente En lo que resta De esta pelea Para Jonathan El surdo Sánchez Por su parte Víctor Olivo Se siente tranquilo Se siente confiado Haciendo una pelea Inteligente No cayendo en el juego De su rival De Jonathan Sánchez Cuando entra un intercambio De golpes importante Por ahí Víctor Olivo Como lo ha hecho Durante prácticamente Todo el combate Esperando a su rival Ese jab Que destacábamos Hace un rato Que no va directamente Al rostro de su rival Sin embargo Marca una distancia Que le ha permitido A Víctor Olivo Sentirse cómodo Y estar manejando la pelea Y es que las victorias De Samuel Ernesto No se van aguantando Los 10 rounds Sino se van dando golpes Arriba el cuadrilátero Y vamos a esperar Una reacción Ya en los últimos 2 rounds A Jonathan Sánchez Sin embargo Veamos el castigo De Víctor Olivo Sobre la humanidad De el originario De la costa de Hermosillo Ya ha resistido mucho Jonathan Sánchez Ese golpeo Cuando vemos Una muy buena derecha Por parte de Víctor Olivo Lo pone Vaya Le sintió Sintió el golpe Jonathan Sánchez Y bueno Una pelea En donde pues Víctor Olivo Ha hecho lo que ha querido Le ha ganado En las buenas Y en las malas mañas Cuando vemos También un buen golpeo Buena combinación Por parte De Víctor Olivo Solamente faltan Unos segundos Para que finalice El round Otro round Para el peleador De la esquina azul Pescadería Alex Te ofrecemos El mejor marisco Que ayer durmió En el mar Contamos con Manta Cazón Cochito Camarón Liza Largo Pulpo Cayo Contamos con Los mejores ceviches Preparados Para llevar Pescado Y camarones Empanizados Deditos de pescado Chiles rellenos Y filetes Empapelados Freímos su pescado Gratis Ordene y recoja Al 210952 Limpio Rápido Y seguro Es pescadería Alex Landia Yala Y héroes De Cabor Que esquina Colonia Ley 57 Pescadería Alex Alex Michelle Eventos Contamos con Renta de sillas Mesas Carpas Asadores Manteles Plantas de luz Calentadores de gas Carritos de hot dog Bocinas Reproductoras USB con tripié Todo para que tu evento social Sea inolvidable Nos vamos al noveno round Ernesto Samuel Y siguen las emociones Aquí en el centro de sus múltiples Vemos muy mojado La humanidad De ambos pugilistas Vamos a ver si le llama la atención El referente Ya es el noveno asalto Ya la pelea Tiene que buscarla Por la vía del knockout Jonathan Sánchez La pelea La ha llevado muy bien Víctor Olivo Lleva una Siento yo Una clara ventaja El peleador De la esquina azul El que lleva el pataloncillo azul Ha conectado los mejores golpes En la contienda Ante un Jonathan Sánchez Que no ha podido descifrar Esa velocidad Que ha tenido Víctor Olivo En toda la contienda Y sobre todo No se ha podido quitar Esa derecha En forma de recta Me parece importante También señalar La buena estrategia Que ha hecho la esquina De Víctor Olivo La amplia ventaja Que han podido sacar En las tarjetas A lo que va De esta pelea Me parece que Solamente hay un camino Para que Jonathan Sánchez Pueda revertir esa situación Y se llama knockout No hay otra alternativa Por su parte Víctor Olivo Se va a dedicar A hacer la pelea Que está haciendo A seguirla trabajando A ser muy inteligente Y a no equivocarse Para que pueda llegar Ese knockout Por parte de su rival Y vemos como A la esquina De Jonathan Sánchez Le dice Ve sobre él Pero sin embargo Pues no responde A esa estrategia Que a lo mejor La planearon Previo a ese combate Sin embargo Le está resultando Muy pero muy Contraproducente Los golpes Que le está dando Víctor Olivo Así que siguen Las acciones A través de Capital Deportivo Es el noveno round Desde el centro De sus múltiples Puro poder Que estamos viendo Ese intercambio De golpes Ernesto Que están penetrando La humanidad Del originario La costa de Hermosillo Cuando estamos ahí Viendo que se están ahí Pues se puede decir Que pegando Los boxeadores Estrategia que usan Muchas veces Para tratar de conectarlos Sin embargo Pues ahí está Estamos cayendo El boxeo sucio De los Pues arrimones Se puede decir Pero sin embargo Olivo Más estudiado Es el que está Sacando la victoria Hasta el momento Así es Olivo es el que está Haciendo la pelea Él es el que se avienta Conecta Y rápidamente abraza Digamos que es La estrategia Que usó Desde un principio Lo está empleando Y bueno Jonathan Sánchez No ha sabido Qué hacer En todo el noveno round No ha tirado Golpes de poder No ha echado Hacia atrás A Víctor Olivo Cuando lo vemos ahí Con una muy buena derecha Por parte de Jonathan Sánchez Lo encontró momentáneamente Pero nada más Lo encontró Con un golpe No siguió Una ceguidilla De golpes Porque Víctor Olivo No lo dejó Tirar más golpes Debido a que llegó el fin Me parece que Si Víctor Olivo En su momento Se decide A tratar De buscar el knockout Hemos visto Combinaciones importantes De golpes Pero de solamente Uno o dos golpes Por ahí Sumarle algún otro Más que termine Por impactar En la humanidad De Jonathan El Surdo Sánchez Y posiblemente Estemos viendo Un desenlace Del combate Así es Puede ser Por lo pronto Ya estamos En la parte final De este Noveno asalto Por el campeonato Estatal Peso Super Mosca Avalado por la FECOMBOX Y el Consejo Mundial De boxeo Ya faltan pocos segundos Para que finalice el round Vamos a una pausa Y regresamos Michelle Eventos Hacemos de tu celebración Una diversión Teléfono 312-0279 Celular 6623-668244 Horario de lunes A sábado De 9 de la mañana A 7 de la tarde Ya lo sabes Michelle Eventos Hacemos de tu celebración Una diversión Ven a saborear Las más ricas pizzas A la leña 100% artesanales Hechas a mano Eronis En Flakey's Pizzas Ven y haz la combinación A tu gusto Contamos con más de 20 ingredientes A escoger Eronis En Flakey's Pizzas Además contamos Con las mejores alitas Horneadas Y ensaladas al gusto Eronis En Flakey's Pizzas Contamos con servicio a domicilio Al celular 6623-59 No te pierdas El clásico del sol En Capital Y como dice Nuestro compañero Ernesto Almaraz Samuel Último round Y nos vamos Y vamos a ver Que sale Veredicto Ernesto Porque la verdad Es el último round El último round Que tiene de esperanza Jonathan Elzurdo Sánchez Última esperanza Para Jonathan Sánchez De buscar el knockout Y último episodio Para seguir haciendo Ese buen boxeo Esa buena estrategia Y ese buen trabajo Que ha realizado De principio a fin Víctor Olivo Ahora A Víctor Olivo Lo mandaron a tirar golpes Podríamos decir Que ya la pelea La tiene ganado Que le puede dar Como se dice en el arco Le puede dar bola Le puede estar Estar desmoviendo Las perras Pero no Que va Caballero El entrenador De Víctor Olivo Lo manda A soltar golpes Lo manda Que termine la pelea Por knockout Quiere convencer Más a los jueces Después de esa exhibición De boxeo Que ha dado Aquí en el centro En sus múltiples El originario De la colonia Solidaridad Hay intercambio De golpes Hay una ráfaga Por parte de Jonathan Sánchez Le dice a su esquina Ve sobre él Ve sobre Olivo Porque ya no hay más Ya no hay otro round Este es el último Y aquí se va a definir Todo Samuel Favela Sin duda Está clara la estrategia Y la saben bien Ambas esquinas Una de ellas La de Jonathan Sánchez No hay de otra Hay que ir al frente Hay que buscar el knockout Por su parte Víctor Olivo Tratando Si de terminar De convencer A pesar de que ha dominado Prácticamente todo el combate Es claro el mensaje De la esquina azul Es claro el mensaje De José Alfredo Caballero Buscar ir al frente Buscar que el rival Caiga Que vaya a la lona Y poder conseguir el knockout Así es Y le dicen Ve hacia el frente Ve y acaba la pelea Sirge soltando golpes De contundencia Y le dice Cuando estés en el clich Le dice el caballero Suelta golpes Ahí suéltalos Y bueno Ahí es donde Víctor Olivo Cuando viene Una muy buena izquierda Por parte de Jonathan Sánchez Pero vaya Víctor Olivo Ha tenido una También hay que decirlo Una muy buena resistencia Ha aguantado Todos los embates De Jonathan Sánchez Y se ha visto mejor En esta pelea El cronómetro Sigue corriendo Amigo Ya está a punto De acabarse El último Y décimo round De esta contienda Boxística De Samuel Y lo más importante Es que no hemos visto La reacción De Jonathan Súrgo Sánchez Así es Y me parece también importante Lo que mencionaba Nuestro compañero Ernesto Almaraz Esa estrategia También hecha Por parte de Víctor Olivo Y también El hecho de que Cuando se ha visto exigido Defensivamente Lo ha hecho Y lo ha hecho De manera importante Cuando prácticamente Estamos ya en la recta final Del combate Escasos minutos Para conocer Quien va a ser El nuevo campeón Super Mosca Del estado de Sonora En combate avalado Por la FECOMBOX Y el Consejo Mundial De Boxeo Cuando prácticamente Hay un duelo También en la tribuna En cuanto a mensajes Unos apoyando A Jonathan Súrgo Sánchez Otros apoyando A Víctor Emanuel Olivo Pues vamos a esperar El que si le va a tocar Anunciar el veredicto Va a ser nuestro compañero Ernesto Almaraz Y también le va a tocar Narrar los últimos segundos De este décimo round Ernesto Así es Ya cuando faltan Unos segundos más Víctor Olivo Se va hacia el frente Los dos a soltar golpes Los dos tratan de embuscar Se cae Víctor Olivo No es caída oficial Y bueno La pelea Acaba de solar la campana Se terminó este combate Diez asaltos Por el campeonato estatal Vimos ganar A Víctor Olivo Esta noche Vamos a esperar La tarjeta de los jueces Extraordinaria pelea estelar De esta noche Me parece que digna De un campeonato estatal De lo que vivimos En esta noche En esta velada boxística La pelea estelar De la En esta noche Boxística De puro poder Donde ambos peleadores Mostraron Excelentes condiciones Aunque me parece Me parece Amplio Amplio Vencedor En esta Contienda Víctor Emanuel Olivo No hay que adelantarlo Samuel amigos televidentes Porque ahorita Dimos un pronóstico Y fallamos Pero si vamos a Destacar El gran estilo De boxeo Que gracias a la esquina Alfredo Caballero Por pacto De Víctor Olivo Contra Armando El chino Campa Por parte De Yona Telesurgo Sánchez Demostraron Arriba El cuadrilatero Ya la decisión Se la vamos a dejar Los jueces Y en un momento Más vamos a escucharla Porque ya está listo Nuestro compañero Néstor Maraz Eso sí Buena cartelera La que vivimos Aquí en el CUM Es la denominada Puro Poder Así Si te parece Fernando Revisamos rápidamente Lo que pasó En toda esta velada Boxística Puro Poder Inauraba esta cartelera Como profesionales Jairo Sánchez Que venció por decisión Unánime A José Ignacio Valenzuela Posteriormente En su debut Onofre Bojorquez Que se impuso A su rival En esta ocasión Enfrentándose A Luis Luzanilla Una de las sorpresas De esta noche Ángel Montes Que venció por decisión Unánime A José Luis Castillo Junior Posteriormente Iram Caballero Que venció por knockout Aléster Miranda Roberto El Tito Sánchez Que con un Knockout Fulminante Se impuso También A Eduardo Pum En una de las peleas También más atractivas De esta noche Oscar El Paquiao Cota Cayó a manos De René Alexis Bojorquez En una decisión dividida Mario Villela Y Luis El Marino Espinosa Empataron En lo que sería El calentar Este combate Tan atractivo Que sería La pelea estelar De la noche Entre Víctor Olivo Y Jonathan El Zurdo Sánchez Cuando ya estamos a punto De conocer La decisión final Vamos a ver Quien se lleva el cinturón Por parte de la FECOMBOX Un campeonato estatal En Catarina Los Super Mosca Fueron 10 rounds 10 rounds de mucha calidad Boxística Para estos jovencitos Que apenas Pues llevan Y van En este camino Hacia la gloria Del boxeo profesional A nombre de todo el equipo Que encabeza Pablo Alvarado Santiago Orduño Martín Aguilar Samuel Favela Vamos a escuchar El veredicto Por favor Y le están pidiendo La manera más atenta Que bajen A los cientos de aficionados Que están arriba del ring Samuel Así es Así es Me parece Importante También señalar Rápidamente Fernando El hecho Del buen combate Que dieron los muchachos Y me parece También Que en caso De que se dé Una decisión ¿Por qué no pensar En una pelea de revancha Sería muy buena Por la buena exhibición De boxeo Que dieron estos dos muchachos En esta velada boxística Bueno Pues ya están listos Ahí todos los organizadores Así como La comisión de boxe y lucha Para el veredicto Ya es cuestión De algunos segundos Excelente Y nuestra felicitación Tanto para la comisión De boxe y lucha Promozón Y por supuesto Toda la gente Que nos hizo a favor De seguirnos En los diferentes municipios Y parte de nuestra República Mexicana A nombre de Ernesto Almaraz Samuel Favela Fernando Palafox Pablo Alvará En las cuestiones técnicas Martín Aguilar Santiago Orduño En las imágenes Le damos nuestro agradecimiento Ya estamos listos Para escuchar el veredicto final De lo que será El campeonato estatal Supermosca Por parte de la FECONBOX Estamos transmitiendo En vivo Totalmente en vivo Desde el centro De usos múltiples En Hermosillo Sonora, México Así que Nuestra felicitación Para todos Todos los organizadores De esta cartelera boxística Pero también Para todos los peleadores Que de una u otra forma Pues tuvieron participación En este viernes Diecisiete de abril Del dos mil quince Desde Hermosillo Sonora, México Pues ya es cuestión De algunos minutos Para escuchar el veredicto ¿Quién será El nuevo monarca estatal En la categoría Los Supermosca Evento que se lo llamamos Si lo transmitimos Totalmente en vivo A través de CapitalDeportivaTV.com El espacio De los deportistas sonorenses Ya estamos listos Ya estamos listos ahí Para escuchar Por parte de la comisión De boxe y lucha En el estadio de Sonora Quien será El nuevo campeón Estatal En la edición De los Supermosca Escuchamos al sonido local Y una decisión Muy polémica Así que Felicitaciones Para los dos Fulgistas Jonathan Esturro Sánchez Y Víctor Emanuel Leiu Bueno pues Nuestras felicitaciones Para el gimnasio Caballero Boxing Club Lo dijeron A la rueda de prensa El que se prepare mejor Y el que haya dado Una mejor demostración Samuel Pues se lleva el título Y ahí está El reconocimiento Porque durante los 10 rounds Estuvo 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 boxeando Víctor Emanuel Olivo Y ahí tiene el cinturón En su cintura Exactamente Fernando Me parece que Sumamente merecida La victoria Para Víctor Olivo Quien dio una cátedra De boxeo Esta noche Demostrando Una muy buena estrategia Demostrando Cómo se trabaja El boxeo Cómo se trabaja Una pelea De principio a fin Trabajando el contragolpe Conectando las mejores combinaciones Siendo contundente Para terminar Proclamándose campeón Del estado Vamos a ver Si la gente Lo podemos Entrevistar ahí A ver si nos lo pueden Traer para acá No, yo creo que Anda festejando Pero ahí vamos a ver Si nos lo traen Bueno, anda Felicitando a todos Los seguidores Víctor Emanuel Olivo Vamos a esperar Es cuestión de Logística aquí Para ver si lo podemos Traer para acá Bueno, ya Es parte de la emoción Que se vive Después de obtener El título A nivel estatal En la división De los Supermosca Pues vamos a llegar Ya a la parte final De esta transmisión Vamos a agradecer A Santiago Orduño Martín Aguilar Y por supuesto A Pablo Alvarado En las cuestiones técnicas Bueno, es cuestión de momentos Ya viene Ya viene Víctor Nuestro compañero Víctor Olivo Para platicar con nosotros Vamos a ver Si nuestro compañero Santiago Orduño Nos da aquí Y nos permite Bueno, nos encontramos Aquí con Víctor Olivo Para que nos comente Víctor Un combate muy importante Muy importante El que se vivió Esta noche Aquí en el CUL Platícanos un poco Diez round Diez round Que tú le diste Golpes y golpes Y más golpes Y te llevas el cinturón Esta noche Bueno, sí, Dende Desde un principio Se dijo que no iba a ser Una pelea fácil Sabíamos que Que el rival Tenía calidad Y iba a ser una pelea dura Pero pues bien La preparación se hizo Para los diez rounds Teníamos para cerrar Si eran doce Eran doce rounds Y pues ya se vio Cómo salimos ganadores En este combate Gracias a Dios Víctor Platícanos un poco Sabíamos de la rivalidad Que existía Previo a este combate Pero no había que hablar Fuera del cuadrilátero Lo hiciste arriba Una estrategia Donde dominaste De principio a fin Y te quedaste muy cerca De conseguir el local Sí, la estrategia Estaba planteada Desde un principio No Se trabajó para eso En el gimnasio Sí, el rival Se creó mucha polémica En redes sociales Fuera del cuadrilátero Pero sabíamos Que no teníamos Que hablar mucho Fuera Porque arriba del ring Iba a ser otra cosa Y teníamos seguridad En el trabajo que hicimos Y en la calidad Que tenemos Como equipo Que nos respalda también ¿Qué significa para ti Este cinturón? Además de proclamarte Campeón del Estado De Sonora En peso super mosca Te va a dar un ranking A nivel nacional Sí, este era Una pelea que teníamos Que ganar Porque era muy importante En mi carrera Ya que estamos iniciando Apenas Y esto nos va a realzar Y nos va a hacer reconocidos Primeramente en todo el Estado Y después a nivel nacional La oportunidad se va a dar Cuando se tenga que dar No estamos desesperados Y paso a pasito Vamos a ir avanzando En esto ¿Qué trabajo en equipo Esta noche En la esquina De Fredo Caballero ¿Qué pasa por la mente Cuando se logra la victoria? Pues la gran satisfacción Creo que ya es Llegar a la cúspide Después de toda la preparación Que se tuvo Y es el gran triunfo Que la satisfacción Es muy grande Gracias a mi equipo Y a mi familia Y a toda la gente Que me apoya Aquí Hermosillo Ahí está Este título Es de todos nosotros Bueno pues ya vamos A despedir esta transmisión Víctor Pues nuevamente Muchas felicidades Y que sigan los éxitos En tu carrera profesional Muchas gracias A todos los medios También por el apoyo Que nos han brindado Bueno a nombre De todo el equipo Que encabeza Capital Deportiva TV Esta fue una transmisión Totalmente vivo Desde el CUM Por su atención Muchas gracias Hasta la próxima Ven a saborear Las más ricas pizzas A la leña 100% artesanales Hechas a mano Eranice Inflakes Pizzas Ven y haz la combinación A tu gusto Contamos con más de 20 ingredientes Escoger Eranice Inflakes Pizzas Además contamos Con las mejores alitas Horneadas Y ensaladas al gusto Eranice Inflakes Pizzas Contamos con servicio Domicilio Al celular 6623-5939-07 Tenemos paquetes Para todo tipo de eventos Estamos en Boulevard Morelos Número 673 En Car Wash Casi llegando Gilberto Escobosa Eranice Inflakes Pizzas Horario de 6 y media De la tarde A una de la mañana Descansamos los miércoles Eranice Inflakes Pizzas Las mejores de la ciudad No te pierdas el clásico del sol En Capital Deportiva ¿Te gustan las artes marciales? Ven y conócenos Estamos en Hermosillo Y somos los mejores en la enseñanza del Taekwondo Desde las categorías de iniciación Hasta avanzados Y contamos con 5 instructores en la disciplina Nuestros reconocimientos Nos garantiza la enseñanza del Taekwondo Atendidos por el maestro Arturo Rodríguez Atondo Cinta Negra Cuarto Dan Estamos ubicados en Boulevard Solidaridad y San Blas Número 651 Altos Colonia Libertad Eventos Eventos Contamos con renta de sillas Excelencia lúdica Asadores Manteles Cantos de luz Calentadores de gas Carritos de hot dog Cocinas reproductoras USB con tripié Todo para que tu evento social sea inolvidable Estamos en calle Camelia Número 523-A Entre Carlos Caturegli y López del Castillo Colonia Condesa Michelle Eventos Hacemos de tu celebración una diversión Teléfono 312-0279 Celular 6623-668244 Horario de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la tarde Ya lo sabes Michelle Eventos Hacemos de tu celebración una diversión Pescadería Alex Te ofrecemos el mejor marisco que ayer durmió en el mar Contamos con manta Cazón Cochito Camarón Liza Largo Pulpo Cayo Contamos con los mejores ceviches preparados para llevar Pescado y camarones empanizados Deditos de pescado Chiles rellenos y filetes empapelados Freímos su pescado gratis Ordene y recoja al 210-09-52 Limpio, rápido y seguro Es Pescadería Alex Landia y Ala y Héroes de Caborque, esquina Colonia Ley 57 Pescadería Alex Ale Al César lo que es del César César Autos Los mejores seminuevos de la ciudad Presentó César Autos 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 César Autos